Y de Estación Corral ¡Marisa! De Juan Díaz, no más Las manos arriba, mueve la estructura Date media vuelta y baila Todos quieren bailar, todos quieren brincar Cuando ella baila se ve muy bien Cuando se graba se sube el ten Se hace viral en un dos por tres Muevete, muévete, 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 muévete Muevete, muévete, muévete, muévete Las manos arriba, mueve la estructura Date media vuelta y baila Todos quieren bailar, todos quieren brincar Y esto es el pito de oro Cuando ella baila se ve muy bien Cuando se graba se sube el ten Se hace viral en un dos por tres Muevete, muévete, 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 muévete Y nos vemos con el ritmo y el color de la brisa ¡Sami Sorra!